Nina, ayer ya cuando nos estábamos yendo del programa, comentábamos así muy de manera solapada esto que era realmente muy interesante para la provincia, pero bueno, queremos conocer en detalle realmente qué es lo que este descubrimiento paleontológico en Villa Castelli significa, bueno, hubo varias informaciones en relación al tema, pero estamos en contacto con Martín Gessetleiner quien es paleontólogo del Crilar allí en Anillaco, en el departamento Castro Barros y queremos preguntarle a Martín realmente acerca de este hallazgo y la importancia de esto que sin duda, bueno, lo ha mencionado la provincia como realmente importante. Claro, sí, sí, sí. Pero queremos conocer en detalle, sí. Exacto, si el origen es alemán de Martín sería Gessetleiner. Bueno, le preguntemos a Martín, ¿cómo estás Martín? Buen día, Rafa y Sol, te saludamos desde Multimedia Unlar de la Universidad Nacional de La Rioja. ¿Está Martín? Se siente un viento. Sabes que a Martín me parece que lo estamos escuchando, pero no sé si él nos escucha a nosotros correctamente. Ahí vamos a establecer el contacto. Está del otro lado porque puede hablar con la producción, pero a verlo. Se escuchaba del otro lado. ¿Habrá viento en Anillaco? ¿Será que está en el Crilar o qué? A ver Martín, te escuchamos nosotros. ¿Vos nos escuchás? Ahí está, ahí estamos. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, perfecto. Y hablábamos un poco del origen de tu apellido. Sí, sí, ahí estaba escuchando. Sí, sí, lo pronunciaron bien. Ah, bien, 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 lo pronunciamos bien. En alemán. Bueno, decíamos, ¿no?, de la importancia de este hallazgo, pero bueno, queremos conocer más en detalle de quién sabe, ¿no?, en este caso, que sos vos, que un poco nos ilustres acerca de este hallazgo, bueno, dónde fue, qué características tiene, y, bueno, la importancia para la provincia, por supuesto. Sí, bueno, el hallazgo es muy interesante, es algo novedoso, que nos tiene muy entusiasmados. No pasa todo el tiempo que uno encuentre un lugar nuevo para estudiar fósiles, y eso es lo que ocurrió hace unos poquitos días. A raíz de las investigaciones que venimos desarrollando ya hace 10 años con el equipo de paleontólogos del Instituto del Crilar, con colegas también del Aular y con gente de otros lugares del país, trabajamos en un proyecto que tiene que ver con entender un poquito la evolución de los dinosaurios, el tema que nos interesa, que tenemos como eje central de investigación, en esa zona de la cordillera, la precordillera de La Rioja, y bueno, tuvimos la suerte de que explorando un área nueva, que debe estar como a unos 30, 40 kilómetros al sur de la quebrada de Santo Domingo, que es un lugar que ya es bastante conocido por sus restos fósiles. En la quebrada encontramos lo que fueron los primeros restos fósiles de dinosaurios hace más o menos 10 años, y ahora, bueno, explorando un área ahí en el departamento de la Madrid, nos vimos con que también hay dinosaurios, lo cual nos llena de entusiasmo porque recién estamos empezando a entender un poquito de qué es lo que encontramos, que consiste por ahora en restos fragmentarios, pero que son suficientemente diagnósticos como para poder entender que se trata de restos de dinosaurios, y en este caso hemos encontrado un material que correspondería a un dinosaurio carnívoro, probablemente de 2 o 3 metros de longitud, y un dinosaurio herbívoro un poco más grande. Bien, ¿serían...? Todavía no tenemos demasiada certeza sobre la edad y un montón de cosas que van a ir, sobre las cuales vamos a ir profundizando en los próximos meses y en los próximos años. ¿Y ustedes, en virtud del conocimiento que tienen, más o menos, ¿tienen una idea de qué era puede llegar a ser? Sí, sí, efectivamente. Sabemos que son dinosaurios, que hay probablemente un dinosaurio carnívoro, casi seguro tenemos un dinosaurio herbívoro, pero todavía los huesos que pudimos recuperar fueron muy poquitos. Era solo lo que aparece normalmente, la gente siempre nos pregunta cómo es que encontramos los dinosaurios, si usamos alguna herramienta tecnológica novedosa o algo así, no. La verdad que se camina por el campo, se va buscando y a veces aparecen algunos restos que se erosionaron, esos restos fueron los que recuperamos para hacer un estudio preliminar de la zona. Y bueno, ahora estamos en la etapa de planificar un trabajo de campo más exhaustivo, donde probablemente nos paseamos una semana o dos, yo diría que dos o tres, en el campo, haciendo una excavación del sitio donde se produjeron los hallazgos, para tratar de encontrar más restos que nos permitan entender mejor qué tipo de animales teníamos en ese lugar. Ahora Martín, esa zona que describís sería la zona que llevaría a la conexión de la Rioja con Chile, ¿no?, por Pilcas Negras, sería, en esa zona hay un lugar, creo que lo nombraste como Santo Domingo, ¿no? Sí, Santo Domingo está un poquitito más al norte, en el departamento de Inchina. Y ahí ya hace ya, sí, una década que venimos trabajando en esa zona. Y ahí tenemos un montón de restos de dinosaurios, algunos que ya publicamos y que son conocidos como Bravasaurus y Punatitan, pero también hay otros restos que estamos estudiando, que están en proceso de análisis, porque este tipo de investigaciones demoran bastante tiempo. Y bueno, ahora encontramos en el departamento de La Madrid, que era donde nos estaba faltando, para algo que nosotros consideramos muy importante, que es el proyecto que encabeza el gobierno provincial, que sobre todo empuja el Ministerio de Turismo y Cultura, así que es la Ruta de los Dinosaurios, que es un corredor turístico que une distintos sitios donde hay fósiles a lo largo de la provincia y que pretende aprovecharlos como un recurso turístico. Claro, es muy prema... Teníamos... ¿Sí? No, no, completa, completa, por favor. No, te digo, teníamos fósiles en Talampaya, que está muy cerca de Villa Unión, teníamos fósiles en Vinchina, ahí en la quebrada de Santo Domingo, donde se está armando un centro de interpretación también, y bueno, ahora nos queda el departamento de La Madrid y en el medio que nos estaba faltando, así que bueno, ahora empezando a trabajar también con el gobierno en ver cómo incorporamos al departamento la Ruta de los Dinosaurios. Bien, te decía, mejor dicho, te quería decir que es prematuro todavía ya establecerlo como un paso y una conexión directa a la Ruta de los Dinosaurios a General La Madrid, o ya es un hecho a partir de este hallazgo? Es un hecho, ya está consolidada la idea. Era algo en lo que veníamos trabajando, el intendente Orquera hace ya un buen tiempo nos había contactado, nos ofreció el apoyo del municipio para que intentáramos hacer una expedición a la zona y la verdad es que no habíamos podido concretarlo, así que ahora cuando pudimos, ahora después del invierno, nos agarró un poco el frío todavía, pero bueno, ya en la corriguera estaba un poquito más factible la exploración, así que nos hicimos una escapada y bueno, tuvimos la suerte de encontrar restos, así que era algo que ya medio se venía gestando y bueno, nos faltaba lo más importante que es el descubrimiento. Claro, Martín, contanos porque también nos interesa, por supuesto que esto en el plano turístico está buenísimo, el hallazgo que es fundamental, pero también me detengo en el trabajo que realizan ustedes como profesionales, ¿no? Vos decías, gente de la Universidad Nacional de La Rioja, gente del CRILAR, bueno, contanos un poquito cómo se compone ese equipo, el grupo de profesionales que vienen trabajando desde hace ya un tiempo. Bueno, en el CRILAR somos siete personas que estamos trabajando en temas que tienen que ver con paleontología, en especial con dinosaurios, también tenemos un colega de la Universidad de La Rioja, tenemos mucho vínculo con la universidad, varios de nosotros hemos dado clases en algún momento de nuestras carreras ahí en la universidad, y después tenemos también un grupo de gente que involucra gente de Córdoba, de la Universidad de Córdoba, gente del Museo de Buenos Aires, del Museo de La Plata, en fin, varios lugares de nuestro país donde hay especialistas en determinadas temáticas a las que nosotros vamos acudiendo dependiendo de las necesidades, y bueno, como nosotros somos los que estamos cerca del área de trabajo, coordinamos un poquitito las actividades. Bien. Algo que tiene muy interesante la provincia de La Rioja es que ofrece múltiples oportunidades para realizar viajes de campo en lugares que probablemente todavía no se hayan explorado, entonces, bueno, se dan este tipo de cosas que no son muy habituales, encontrar un yacimiento nuevo no es algo que pasa todos los días. Bien, entonces podemos decir, Martín, que se trabaja fuertemente en el paleoturismo, sería una buena definición. Sí, 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 totalmente, totalmente, es algo en lo que nosotros como científicos no estamos del todo formados, es algo que estamos aprendiendo de practicarlo día a día con la gente del Ministerio de Turismo y Cultura, que nos está dando una mano enorme y que está visibilizando todo el trabajo que se ha ido haciendo hace muchísimo tiempo en La Rioja, porque La Rioja tiene una tradición enorme en lo que tiene que ver con la paleontología, especialmente con el Parque Nacional Tarampaya, y que ahora estamos tratando de ampliar, de hacerla más grande, más diversa, y también formando los primeros recursos humanos propios de la provincia. Tenemos estudiantes de la provincia de La Rioja que se están formando, yo soy de Buenos Aires, tengo a mi otro colega, Luca Fiorelli, que es de Córdoba, nosotros llegamos acá cuando no había gente instalada trabajando en estos temas, y hoy estamos formando estudiantes que ya son de La Rioja, que, bueno, se están especializando en temáticas que tengan que ver con los niños. Ahora, entre los lugares que les resta de explorar y que por ahí ustedes tienen una expectativa de encontrar o hacer algún hallazgo importante, ¿tienen así más o menos una especie de guía ya para trabajar sobre esas zonas? Es medio complicado, hay varios lugares por donde tenemos planificado avanzar, pero bueno, como ustedes saben, la realidad nacional no está nada sencilla, el panorama en lo que tiene que ver con ciencia está súper complicado. Bien complejo, sí. Y bueno, esas expediciones, esas posibilidades de ir a lugares nuevos implican un costo, y asumir un riesgo también, porque en un lugar y ver si hay o no hay dinosaurios, bueno, a veces nos pasa que no hay, y bueno, hicimos una inversión de muchísimo tiempo, de muchísimo esfuerzo, de dinero también. Claro. Entonces, estamos trabajando en un montón de lugares de La Rioja, y bueno, vamos tratando de ir a un par de lugares conocidos, asegurar un poco de materiales nuevos, de restos fósiles para poder avanzar con las investigaciones, y por tanto, bueno, nos arriesgamos y encaramos una localidad nueva para ver si tenemos suerte. Martín, vos hablabas del trabajo que vienen llevando adelante con la provincia, que ha puesto a disposición allí en el Departamento de la Madrid, realmente, bueno, un gran despliegue para que ustedes también puedan trabajar cómodos en el lugar, decías vos. A nivel nacional, esto luego se reporta al CONICET, ¿cómo es el sistema interno del trabajo que se lleva adelante en La Rioja, por ejemplo, con el tema de la ruta de los dinosaurios? ¿O solamente queda como impronta en la provincia? El trabajo que venimos llevando a cabo, bueno, pues por un lado está la parte de lo que es investigación pura y dura, que eso es lo que reportamos en general al CONICET, pero después hay una serie de canales de relación también con la sede central, que es la que está en Buenos Aires, donde también se le informa de todo este tipo de actividades que, bueno, que para el CONICET son muy importantes porque ya hace años que se viene trabajando en toda esta idea de acercar mucho más el conocimiento a la sociedad, que para nosotros es muy importante. Hemos tenido años anteriores la visita de quien en ese momento era la presidenta del CONICET, que vino específicamente a conocer la sala de los dinosaurios en el paseo cultural y a tomar un poco conocimiento de cómo era el trabajo que estábamos haciendo con la ruta de los dinosaurios. Es algo que intentan estimular y, bueno, tuvimos la suerte también de que hace un año tuvimos un congreso de paleontología en la provincia, donde nos visitaron colegas de todo el país y quedaron súper sorprendidos del trabajo que veníamos haciendo con el gobierno provincial. Destacaron el apoyo, que es algo que no pasa habitualmente, que los gobiernos provinciales se comprometan a largo plazo en proyectos científicos. Así que, sí, desde el CONICET están totalmente al tanto de lo que estamos haciendo. Bien. Lo valoran mucho y, bueno, por eso continúan haciendo la investigación. Fantástico. Ahora, Martín, ¿esta ruta de los dinosaurios que vos mencionás es pura y exclusivamente de La Rioja o también tiene un correlato a nivel del país? La ruta, hoy por hoy, es propia de La Rioja. Bien. Estuvimos conversando casualmente en este congreso, estuvimos conversando con colegas de varios lugares del país porque existía la idea de realizar una especie de corredor turístico que abarcara por lo menos todo el oeste del país, donde se han producido hallazgos paleontológicos importantes y que conectara varias provincias. Pero, por ahora, lo que estamos haciendo es como una etapa de desarrollo local dentro de la provincia que nos permita posicionarnos de una manera más equitativa con otras provincias en las que ya se trabaja hace mucho tiempo con el paleoturismo. Por ejemplo, puede ser Neuquén o varios lugares del sur que ya tienen museos distribuidos en un montón de lugares donde ya el turismo se acerca hace muchísimos años. Por ejemplo, el Museo del Chocón, muchísima gente que viaja al sur a Bariloche, a lugares por ahí. Es casi una parada obligada a ir a ver los dinosaurios del Chocón. Y, bueno, lugares así que ya son tradicionales, estaría bueno que en los próximos años la Rioja se pueda posicionar con sitios conocidos y poder pensar en articular una ruta a nivel nacional. Martín, la última que te hago tiene que ver con esto del turismo y lo que vos mencionabas del paleoturismo. ¿El argentino se interesa o por ahí el que llega, el extranjero, es al que más le importa conocer acerca de los dinosaurios? Teniendo en cuenta que, bueno, esa zona puntualmente, que es la ruta de los dinosaurios en la provincia, tiene mucho turismo extranjero. Sí, mira, la verdad que no hay nadie que no se interese un poquito por los dinosaurios. Es algo que nosotros como científicos no terminamos de entender realmente porque a mí me gustaron toda la vida, pero bueno, yo me dedico a esto. Pero a medida que van pasando los años nos vamos dando cuenta que no hay persona a la cual no le interesen los dinosaurios o no le interese el pasado de nuestro planeta. Que no les dé curiosidad hablar de millones de años de antigüedad y poder estar cerca de eso que pasó tanto tiempo ahí enterrado en la roca. Y, bueno, lo que vamos viendo en los parques que ya están inaugurados, como por ejemplo lo que puede ser ahí en Talampaya o el parque Sanagasta, vemos que va gente de todas las edades, de distintos lugares, nos encontramos con públicos de La Rioja, nos encontramos con públicos de distintos lugares del país, nos visitan extranjeros también que se interesan mucho. Y estas visitas guiadas con las escuelas están buenísimas también. Está genial, está genial porque sirven para educar a los chicos en lo que tiene que ver con la responsabilidad ambiental, sirve para explicarles sobre el patrimonio paleontológico y su importancia, sirve para que entiendan su lugar, lo valoren, lo respeten. A mí me parece extraordinario. Buenísimo. Y aparece Martín la pregunta, Made in Susana Jiménez, si los dinosaurios están vivos. Bueno, esa pregunta tiene un poquito de cierto, los dinosaurios están vivos, porque no todos los dinosaurios se extinguieron. Hay un pequeño grupo que nosotros lo vemos a diario, que son las aves, que son un grupito de dinosaurios que lograron sobrevivir a la gran extinción. Pero bueno, si excluimos a las aves en la ecuación, podemos decir que los dinosaurios ya no vivos, no, ninguno. No, claro ya, son los restos y es de lo que hemos hablado en esta nota con vos. Te agradecemos el tiempo, Martín, la verdad ha sido muy explicativo y siempre está bueno conversar con alguien que sabe del tema, porque nos puede ilustrar y puede ilustrar también a nuestra audiencia, a aquellos que nos siguen también a través de nuestro canal de streaming. Te agradecemos el contacto, Martín, que tengas un lindo día. ¿Estás en Anillaco? ¿Está lindo hoy, Anillaco? Está hermoso, sí, sí, está muy lindo. Bien, bien. Bueno, en otro momento podemos también hacer una nota del trabajo que realiza el Krilar también. Exacto. Que es fundamental, más allá de... Que estaría buenísimo. Sí, sí, más allá de este puntual trabajo que, bueno, te hemos convocado hoy por la nota, me parece que estaría bueno en algún momento también hablar del gran trabajo que realizan allí los investigadores en Anillaco, que, bueno, ahí... Aún con las vicisitudes del gobierno actual, ¿no? Sí, sí, aún con todo este panorama oscuro, ¿no?, en relación a la ciencia. Sí, 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 vamos a seguir luchando para que se siga haciendo investigación de calidad en la provincia de la Reina. Tal cual. Martín, un abrazo grande, buena jornada. Un abrazo grande. Que estés muy bien. Hasta luego.